Un libro en un minuto. Cada libro tiene un rol en la memoria colectiva. Algunos se convierten en clásicos, otros son referencia temática, otros marcan un quiebre en la sociedad porque denuncian un hecho y señalan un momento de la historia. ¿Por qué volvías cada verano? El primer libro de la jovencísima Belén López Peiró es esto. Traza una raya en la historia argentina y más allá. La crudeza de su testimonio para denunciar los múltiples abusos a los que fue sometida hacen turbulenta la lectura de las 124 páginas del texto. López Peiró prefiere hablar de polifonía cuando se refiere a su libro. Habla ella con indignación y furia, habla su tío, el policía violador, y Belén hace hablar con una prosa despojada y directa a sus cómplices, o sea, a toda la sociedad. Está el juez, el fiscal, la causa judicial, el abogado, la madre, el padre, la familia del criminal y toda la claqué que hasta hace poco aplaudía lo que pasaba con su propio silencio. Editó Madreselva en diciembre de 2018. Un libro en un minuto.